Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés viendo esta información. Quiero hoy que conozcas el sistema que te va a llevar hacia arriba en tu libertad financiera. Es el mismo sistema que ha utilizado Adriana Villegas, es una chica que con este sistema ha generado más de 45 mil dólares en menos de tres meses. El mismo sistema que Michael Mansell ha generado con su equipo, han generado juntos 1.25 millones de dólares en cuatro meses. El mismo sistema que este chico ha generado 15 mil dólares y esta chica ha generado 20 mil dólares en menos de tres semanas. Y es el mismo sistema que me permitió en tan solo cuatro días generar unas comisiones de 550 dólares. Así que, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? Con una actividad tan sencilla como copiar y pegar y responder algunos mensajes a través de tus redes sociales como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, como Twitter, como YouTube y como tu correo electrónico. Es una actividad tan sencilla que cualquier persona en cualquier lugar del mundo lo puede hacer. El sistema se llama www.haciaarribo.com o en inglés se llama ac1u.com. Es un sistema creado para generar comisiones para aprender de marketing. Mira, aquí está el sistema en inglés con sus productos, con su sistema de login y con su sistema de start now para empezar. Y aquí está el sistema en español. Tú lo puedes ver. Puedes ingresar a ac1u.com o hacia arriba.com y ver el sistema. Este sistema ha sido creado por el señor Peter Wolfing, que es el CEO de una franquicia que se llama Multiple System. Ahí puedes ver la dirección, su número de teléfono, su número de fax. Y algo muy importante es que esta empresa, esta firma Multiple System, tiene una calificación AMAS de la Better Business Bureau, que es una entidad no gubernamental dentro de los Estados Unidos que certifica a aquellas empresas que ofrecen un producto o un servicio y que ofrecen servicio al cliente. Así que tienen una calificación AMAS, que es de las calificaciones más altas que tiene en ese sistema. Este mismo señor, Peter Wolfing, es el creador de otra franquicia que se llama National Wall Center. Es una franquicia que viene funcionando por hace más de cuatro años y ha generado en comisiones para sus afiliados por más de 250 millones de dólares en comisiones. Así que ese señor sabe lo que hace y sabe cómo hacerlo para que sus sistemas sean completamente legales, completamente funcionales y que sean funcionales para sus afiliados. Ahora bien, ¿qué es hacia arriba.com? Hacia arriba.com es una franquicia digital de compra y venta de productos educativos de transmisión en video. Es decir, tú vas a comprar y vas a vender productos educativos que se transmiten a través de video. Productos con temas como el marketing, marketing a través de las redes sociales, temas económicos y otros muchos tutoriales más. Bien, ¿cómo se inicia en hacia arriba? Debes adquirir una de las cinco membresías que tenemos en la franquicia. Son membresías de un único pago. Te explico aquí. Es un único pago que vas a hacer de por vida y no vas a hacer ningún otro pago más. Hay una franquicia de 25 dólares que es la franquicia Elevación con derechos de reventa de tan solo 5 dólares. La siguiente franquicia es Elevación Elite de 100 dólares con derechos de reventa de tan solo 10 dólares. La franquicia Vertex de 250 dólares con derechos de reventa de tan solo 25 dólares. La franquicia Vertex Elite de 500 dólares con derechos de reventa de 50 dólares. Y la franquicia Vertex Pro que tiene un costo de 1000 dólares con derechos de reventa de tan solo 100 dólares. Estos pagos son un único pago de por vida. No vuelves a pagar más en tu vida y vas a tener todo el sistema funcionando 100% para ti. Ahora, los derechos de reventa los pagas a la compañía directamente y el costo de la membresía lo vas a pagar a tu patrocinador o a quien el sistema te indique. Vamos a ver cómo se hace esto y vamos a ver cómo se gana el dinero aquí en HaciaArriba.com. Bien, HaciaArriba.com cobra una comisión por administración y derechos de reventa por cada una de las membresías. Así que tenemos en la membresía de 25 cobran 5 dólares, en la membresía de 110 dólares, en la membresía de 250 cobran 25 dólares, en la de 550 y en la de 1000 van a cobrar 100 dólares de derechos de administración y derechos de reventa, derechos de plataforma y todo esto y actualizaciones. Va a ser un pago único de por vida. ¿Cómo haces este pago? Lo puedes hacer a través de tu tarjeta de crédito, a través de Paisa, de Solid Truth Pay o a través de Bitcoin. Bien, ahora, en HaciaArriba.com el costo de las membresías se paga el 100%, escucha bien, el 100% de miembro a miembro a través de cualquier medio de pago. Puedes pagar a través de Paisa, puedes pagar a través de Paypal, de Bitcoin, de Neteller, a través de transferencias bancarias, giros nacionales o internacionales o mano a mano si esa persona es tu amigo, tu familiar o vive cerca de tu localidad o en tu propia ciudad. También va a ser un pago único y de por vida. No tienes que hacer ningún otro pago para que el sistema te esté funcionando de por vida o hasta cuando este sistema esté funcionando. Bien, voy a explicarte un poco cómo es el plan de pagos de HaciaArriba.com. La venta número 2 sube al patrocinador. Entonces, aquí tenemos que tú has hecho, mira, aquí estás, tienes un patrocinador y este eres tú y tú haces unas ventas aquí. Todas estas ventas que están aquí son las tuyas. Entonces, la venta número 2 de cualquiera de las membresías que tú tengas o que tú hayas comprado, la venta número 2 va a subir a tu patrocinador y se queda con él. Eso se llama una venta de calificación. Esta venta te califica a partir de la segunda para que de la tercera en adelante y hasta el infinito, tú puedas cobrar el 100% de la membresía. Bien, ahora, las ventas que tú trajiste, cada una de ellas va a empezar a hacer sus propias ventas. Aquí tenemos que la 1 trae la 1 y la 2, la 3 trae la 1 y la 2, la 4 trae la 1 y la 2, la 5 trae la 1 y la 2. Y mira lo que va a suceder. Lo mismo que pasó contigo, que la venta 2 subió a tu patrocinador, va a pasar con cada una de estas ventas. Vamos a ver, de la venta 1, la venta número 2, de tu referido número 1 a la venta número 2, viene y pasa para ti. De tu referido número 3, que se quedó contigo, la venta número 2 de esta persona pasa para ti y te paga el 100% del costo de la membresía. De la venta número 4, que aquí está trae su venta 1 y su 2, cuando él haga su venta 2, esa venta 2 va a pasar también para ti. Y la venta 5, cuando haga su venta número 2, tu referido número 5, cuando haga su venta número 2, esa venta viene y pasa para ti. Y de aquí hasta el infinito, tanto en frontalidad como en profundidad, todas las ventas 2 van a pasar para ti. Ahora, quiero mostrarte un potencial de ingresos. Eso es solo una simulación, en ningún momento es una garantía de ingresos. Vamos a tomar como base la membresía de 250 dólares. Entonces, mírate bien, mírate bien el potencial de ingresos que puedes tener con esa membresía de 250. Con una venta vas a generar unos ingresos de 250 dólares. Con 10 ventas, tanto directas como indirectas, vas a generar 2,500 dólares. Con 20 ventas, directas o indirectas, traídas por ti o traídas por tu equipo, puedes generar 5,000 dólares. Con 30 ventas, 7,500 dólares. Con 50 ventas, 12,500 dólares. Con 100 ventas, 25,000 dólares. Y con 1,000 ventas, puedes generar un cuarto de millón de dólares. Es decir, 250,000 dólares directamente a tu cuenta bancaria, a tu cuenta de Paisa, de Paypal, de Bitcoin, de Neteller o de Paypal, sin intermediarios. Sin que tengas que pasar por la empresa, sin que tengas que calificar, sin que tengas que hacer binario, sin que tengas que cerrar matrices. Nada de esto. Directamente entra una persona, paga los derechos administrativos y de reventa y si quiere estar activo en el sistema, tiene que pagarte a ti 250 dólares o el costo de la membresía que esa persona haya tomado. Ahora, ¿cómo trabajar el proyecto hacia arriba punto con? Te estarás preguntando tú. Lo puedes hacer como tú quieras. De manera online, es decir, a través del internet o offline. Es decir, lo puedes hacer en tu casa, en una oficina, en un hotel. Esa yo no te la recomiendo. Te recomiendo la forma online porque así lo están haciendo las personas que están generando grandes ingresos a través de este programa. ¿Cómo lo hacen y cómo lo estoy haciendo y cómo se está haciendo? A través de Facebook, colocando en tu muro, en tu muro que has usado para los negocios, una publicación, una foto, un video, un enlace. Las personas se van a comunicar contigo y te van a pedir la información requerida. Y lo puedes hacer a través de los grupos de Facebook. Para esto te vamos a dar una herramienta que es un robot autopublicador de Facebook con 500 grupos para que tú puedas publicar de manera automática. También lo puedes hacer a través de WhatsApp, enviar un mensaje de texto diciendo que tienes una oportunidad donde se puede generar comisiones de hasta el 100% y la gente se va a comunicar contigo y te va a pedir información. Lo puedes hacer a través de tu canal de YouTube, colgando videos, los videos que estamos haciendo en español, tutoriales, presentaciones y todo esto. Y la gente te va a buscar y te va a pedir información. Lo puedes hacer también a través de tu página de Instagram, montando fotografías, montando imágenes, montando videos cortos y la gente te va a contactar. O lo puedes hacer también a través de Skype y a través de cualquier red social lo puedes hacer. Mandando un mensaje de texto, mandando un video, mandando un link o mandando una información. ¿Esto qué te va a llevar? Esto te va a llevar a que vas a tener visitas a tu página. Vas a tener personas que se van a registrar contigo, te van a pedir información. ¿Y esto en qué va a redundar? Pues va a redundar sencillamente en comisiones. Te van a estar llegando comisiones de 250, de 25 dólares, de 100 dólares, de 500 dólares o de 1000 dólares, de acuerdo a la membresía en la que tú te encuentres. No he encontrado un sistema tan sencillo, tan fácil, tan económico de empezar un negocio y que este negocio nos lleve hacia arriba en nuestra libertad financiera. Así que, bienvenido a HaciaArriba.com. Comunícate con la persona que te mandó esta información. O si la estás viendo en mi canal, por favor, entra en la parte de abajo. Vas a encontrar un link y ahí te vas a poder registrar y mirar toda la información. Y bienvenidos a HaciaArriba a descubrir el poder de uno y de nuestra libertad financiera.